¡Pues vamos a hablar con Miki Núñez! ¡Adelante! ¡Buenas noches! ¿Qué tal estás? Ahora más tranquilo. Me decías antes de empezar, estoy más nervioso que cuando estaba en OT. Más nervioso que en OT, más nervioso que en cualquier concierto, más nervioso que nada. Porque ahora sé que en mi casa mis padres, que son grandes admiradores de tuyos, van a estar mirando si estoy a la altura del programa o no. Sí, joder, ¿qué dices? Entonces ya la hemos cagado. Pues ya te digo que conociendo yo mi propia altura, seguro que sí. Por eso no te tienes que preocupar. Oye, ahora empiezo a entender muchas cosas respecto a mi hija. O sea, esto va a ser un poco terapéutico, toda esta conversación. Cosa que también te interesa, tengo entendido. Y de la que a lo mejor podemos hablar, porque me parece muy sensato. Pero antes, debo decirte, para hacerlo todo más acorde con la motivación, porque lo que te digo es verdad, mi hija me decía, traía Miki Núñez, traía Miki Núñez, hasta el punto de que yo pensaba, parece que yo no quiera traerlo, ¿sabes? Y yo también quiero, le decía. Y dice, ¿y por qué no lo traes? Porque los niños son así, quieren una cosa y la quieren ya. Bueno, por fin esto es así. Y voy un poquito más allá. Esto no ha pasado nunca en la historia del programa. Las primeras preguntas las ha hecho ella. Oigo. Le pedí este... ¿Qué te ríes tú? Le pedí este fin de semana que se sentara en el ordenador y redactara las preguntas. Por lo tanto, ahora soy un mero, ahí la tenemos, en su set, preparada para empezar a escribir. Y lo hizo así. Entrevista a Miki Núñez. Muy bien. Vamos con la primera. ¿Estás de acuerdo? Estoy súper contento de que... Vale, vale. Además, la conociste en un concierto. Sí, sí. Cosa que también te agradezco mucho. No, no, gracias. Detallazo. Que sepas que los niños no le dan casi importancia a nada. O sea, dentro de que les gusta, dice, no, sí, lo normalizan todo. Digo, ¿fuiste a concierto de Miki Núñez? Sí, sí, sí. Y te recibió él, dice, sí, sí. Pero bueno, ¿cómo que si es hija mía? Dice, no, bueno, es que ella lo ve todo normal. Bueno, es que es normal. Como debe ser. Claro. Primera pregunta. Dime, a ver. ¿De dónde te llega la inspiración? Supongo que de los sentimientos, ¿no, Miki? Muy buena pregunta. Fíjate que incumple algo periodístico, que es no des tú ya la respuesta. Claro, claro. Pero a ella, ¿qué más le da? A ver, la inspiración a mí normalmente me viene de cosas que he vivido o de cosas que me gustaría vivir, ¿no? O sea, yo soy una persona que compone muchas veces canciones de alegría, de felicidad, de cosas así. Pero es cierto que las canciones que a lo mejor más se escuchan luego son las canciones en las que más lloro escribiendo, ¿sabes? Como, no sé, como las baladas y demás. Entonces, sí, me viene de los sentimientos y de cualquier sentimiento. O sea, lo haya vivido o no lo haya vivido. Incluso puedes llorar de uno que no hayas vivido, pero al meterte dentro... Ahora, con permiso de mi hija, estoy... ¿Puede pasar eso? Ya es muy meterte dentro, ¿no? Sí, yo creo que eso no... No te ha pasado todavía. No me ha pasado todavía. Vale, mejor, mejor. No, 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 que va. Bueno, la segunda. Dice... ¿Tu novia, si es que tienes? Yo en la vida pregunto aquí algo así. O sea, soy muy pudoroso. Bueno, pero, chico... ¿Te da algún consejo o inspiración? Yo aquí le dije, igual has puesto inspiración antes. No repitas. Y me dijo, sí. Se vuelve a poner inspiración. O sea, que esta es la pregunta. Está bien. Claro, sí. Mi pareja, además, es cantante. Se llama Sara Roy. Ha sacado un disco. Acabo de meter la promo por aquí. Perfecto. Venga. Y sí, obviamente, es la inspiración. De hecho, el primer single de Iceberg, que es Me Vale, es para ella. Porque yo soy una persona bastante tiquismiquis. Sí, ¿eh? Bastante. Entonces, llegó ella, me lo movió todo de sitio, literalmente, ¿sabes? En plan, la mesa de la casa, la cama, muebles y todo. Y a mí me valía. Si ella se venía a vivir conmigo, me daba absolutamente igual. Entonces, dije, pues, Me Vale es para ella. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A mí me vale, ¿no? A mí me vale. A mí me vale. Pausa. Pausa de entrevista de niña. No te puedes imaginar la de veces que he escuchado tu disco. Sí. ¿Cómo? Buah, chaval. O sea, mis padres me acaban de meter en la herencia otra vez, pero así, de cabeza. Bueno, me alegro por ti. Sí, sí. Es que los que tenemos niños sabemos que los niños... Bueno, luego iremos a ese tema de la repetición, pero espérate. Tercera pregunta. Miki, ¿tú solo tocas la guitarra en las canciones o también tocas el ukelele u otro instrumento? Esto le interesa mucho. Toco la guitarra, el ukelele y el piano. Ahora lo toco justito. Vale. O sea, lo que se me da cantar, que no es muy bien, pues menos todavía. ¿Sabes? La guitarra, el ukelele y esto. Pero me sirve para componer o cantar alguna vez alguna cover en casa y demás. Hacer los bocetos y luego ya... Esa es la maquetilla. Lo grabas, muy bien. Exacto. El ukelele todavía está de moda o nos tuvimos un poquito de subido en un ukelelistico, ¿no? Tanto... La pandemia hizo mucho daño con el ukelele, ¿no? Mucho. Hasta yo toqué me vale con un ukelele. Sí. Sí, ahora lo veo y lloro un poco, pero no, sí, sí, se puso de moda. Y yo creo que se puso de moda durante la pandemia porque es un instrumento literal... O sea, literalmente. Es como facilillo de tocar, ¿sabes? Sí, sí. Tiene cuatro cuerdas y tal. Pero yo creo que no, que como todo sube y baja. Claro, claro. Otra más, dice mi hija. Miki, me parece que tienes... Siempre repite Miki como si te hubieras marchado o lo que fuera, ¿no? Para que atiendas. Miki. Miki, escucha. Aténdame. Me parece que tienes un conejo y un cachorro, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman? Tengo un conejo que se llama Bumbitu y una cachorra que se llama Blue. Muy bien. ¿Sabes que nosotros tenemos un conejo que se llama...? Esto es lo más fuerte que me va a usar en la vida. Vale. Bueno, sí. Dilo, 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 por favor. Pues lo digo yo. Tenemos un conejo que se llama... Miki. Miki Luna. Sí. Sí. Bueno. Dice... Puedo haber perdido en Eurovisión, pero con esto ha ganado todo en la vida ya. Claro, tío. Tú diste nombre a un conejo, ¿no? Sí, sí. Y claro, claro. Sí, sí. Dice otra. ¿Tienes alguna de tus canciones que te guste mucho en concreto? Hay una debilidad. Siempre tenéis alguna, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Sin Noticias de Gurb, la que hemos tocado hoy, me gusta muchísimo porque habla de un libro que mis padres me obligaron a leer. Maravilloso. Me obligaron... O sea, mi madre es profesora de castellano. Sí. Y amante de la lectura y demás. Y mi padre, no mucho, pero Sin Noticias de Gurb, es un libro que les gustó a los dos, ¿sabes? Hoy nos gusta el mismo libro. Y cuando tenía 16 años o así, me lo regalaron y yo recuerdo que entraban cada dos minutos la habitación para ver si me reía o no. Se arrolló. Perfecto, es nuestro hijo. Ya, ya, ya. Que siga leyendo. Si no me reía, era... Buen gusto el de tus padres, muy recomendado, de Eduardo Mendoza, que por cierto acaba de sacar un nuevo libro, creo, y que es un obligado en la literatura humorística, pero de nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Divertidísimo. Una pasada. Está bien que le hayas puesto el título. Y ya la última la escuchamos con la voz de la propia Joana. Vamos a escucharla. Oye, Miki, ¿tú haces como yo que escucha una y otra vez sus canciones? Venga. Aquí quiero puntualizar. Cuando ella dice una y otra vez, está hablando de repeticiones a partir de 100. ¿Sabes? O sea, en cuanto a cine o pelis, si los padres no economizan, no... Bueno, sí, sí, intentáramos no ponerla todo el rato. Ella escucharía tu disco todo el rato. Qué maravilla. ¿Tú eres consciente de eso que generáis en chavales y chavalas pequeños? Pues, ostras, es que no, no, no lo somos, pero luego lo escucho y me hace muy feliz. Me hace muy feliz porque pienso... O sea, yo cuando me dediqué a... O sea, cuando dije, voy a dedicarme a la música, yo solamente tenía una meta. Y era que algún día alguien pudiera sentir algo similar a lo que yo siento cuando compongo las canciones. O sea, yo estar haciendo un concierto y ver que alguien se emociona con una canción mía, pienso... Ya está. Ya está. Con esto lo hemos conseguido. Entonces, pues si tu hija repite 200.000 veces una canción porque le gusta, es que la siente mucho. O sea que ya está por 200.000 veces. Lo hemos conseguido. Pues mire, hija mía. Ya está. Bueno, bueno. También he entendido, escuchándote en casa, viéndote, esa tesis sobre la que tú dices trabajar, que es el buen rollo, el optimismo. Y es verdad, desde la primera nota, no sé si eres consciente de cómo diseñáis la música, ya está, ya es positivo. Ya he visto gente de pie, ya bailando. Eso es una manera de componer, ¿no? Yo creo que es una manera de ser, yo siempre he sido una persona muy optimista, o sea, de verdad, ¿sabes? O sea que, no sé, siempre me han dicho que hay que estar preparado para todo, pero siempre he estado más preparado para las cosas buenas que para las malas. Entonces, yo creo que esa predisposición ha hecho que a mí me salgan o que me lleguen cosas buenas, ¿no? Entonces, con las canciones, yo creo que me pasa un poco lo mismo, que a la hora de explicar, o sea, yo cuando, es como cuando voy al cine, voy al cine a ver una peli de terror, estoy pasándolo fatal. Claro, claro, claro. He pagado pasta para estar con los ojos cerrados, o he pagado pasta para descargarme esta canción y estoy llorando como, Dios, no. O sea, no, no puede ser. La vida ya te daría, digamos, tus gustos. Claro, ya está el telediario. Todo lo que puedas escoger, ¿no? Claro, el telediario ya lo tenemos para eso, ya escucha música y... Es verdad, es verdad. Pues lo consigues, que sepas que lo consigues, lo dice mucha gente y te va muy bien, ¿no? ¿Estás contento? Estoy muy contento. Sí, ¿no? Yo sí, yo sí puedo ser feliz y vivir con lo justo para, pues eso, para vivir de la música y estar con los míos, estoy contentísimo. Ambición la justa, ¿no? Uy, justísima. Soy una persona que tiene sueños muy pequeñitos. Ambición artística, eso sí, ¿no? Sí, claro. Ambición artística, sí. Es chula, ¿no? Oye, luego he leído una cosa que me encanta, que es que desdramatizas absolutamente el concepto de la terapia con psicólogos y eso es algo muy importante que haces, de verdad, y más en esta sociedad actualmente tan enervada, ¿no? Y tan compleja. Porque tú dices, solo salir de UTE dijiste al psicólogo. Sí. Pero bien, no me imagino que estuvieras muy, muy mal, sino que te tenías que ordenar y ahí sigues, ¿no? Eso es. O sea, prevenir antes que curar, ¿sabes? Es como un poco, yo sabía que cuando saliera de allí, pues las cosas iban a cambiar muchísimo en mi entorno, que iba a tener gente que me conocía y entonces cogí y le dije a mi familia, yo lo que necesito es un psicólogo, porque yo quiero seguir tocando pegos a terra, ¿sabes? Tocando siempre, no estar volando en las nubes, saber, no sé, poder canalizar todas aquellas cosas, la ansiedad, que es un mundo que yo no conocía, de repente me pasaba semanas sin poder respirar, porque me decían, porque el otro, porque patapum, que... Porque ya eras otro, Miguel, ¿no? Claro, claro, entonces yo no quería dejar de ser Miguel, ¿sabes? Era como, vale, me llamo Miquí Núñez cuando voy a cantar, pero soy Miguel todo el rato. Y lo conseguiste, ¿no? Creo que sí, le dije a mis colegas de la banda, que por cierto, son los mismos que cuando teníamos 12 años tocábamos en el cole juntos, eso es brutal, eso es maravilloso, que a la primera que me pasara un poco quería una colleja bien fuerte, y de momento sigo con esto limpio. Muy bien, muy bien. Señor sensato, un hombre sensato. Pues de verdad, te felicito, porque creo que hemos avanzado mucho como sociedad, ya no estamos en aquel discurso antiguo de, voy al psicólogo, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Pero bueno, toda ayuda es poca, y además viniendo de pequeños o grandes líderes juveniles como tú, está muy bien. Te felicito por ello. Y ahora voy a hacer de maestro de ceremonia. Está quedando muy redondito esto, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro, porque ahora, esto parece sorpresa, sorpresa, gente, Ricky Martin, no, no, no. Te voy a entregar, te voy a entregar una cosa, ¿sabes lo que te voy a hacer o no? No. No, ahora tus padres ya llorando en casa, ¿eh? O sea, los veo, sí, lo ha conseguido. El doble disco de Platino por Me Vale y La Venda, y un doble disco de oro por Celebrate y escribirem, que son estos. ¡Vamos! ¿Qué? Tuyo, tuyo. Presiona, ¿eh? Espera, espera, espera. Esto es muy importante, te hace mucha ilusión. Joder. Pero ahora te voy a entregar otro que ya es la bomba, este no lo tiene nadie. Ni Rafael, que dice que tiene de uranio. Dice que tiene de uranio, yo no voy a su casa, ¿eh? El disco de plastilina de mi hija. También en nombre de todos los niños. ¡Qué bueno! ¡Qué guay! Gracias. Miki. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Te has emocionado, te has emocionado. Un poquito, sí, ¿eh? El de tu hija delante. ¿Qué? ¿Qué tal? No. ¿Primeras palabras tras el homenaje? ¡Fua, chaval! ¿Bien? Perdón, eh, me he sentado... No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Qué? ¿Qué se siente? No sabes con qué quedarte, ¿eh? ¡Qué guay! ¿Si el de plastilina o el de verdad? De platino son un puñado y medio, ¿eh? Son muchos discos, sí. Son muchos discos. Y más que vendrán. Solo puedo decirte una cosa. No te conocía, me pareces un tipo majo. Y esto hoy en día vale mucho. Muchas gracias, Miki. Ahora volvemos con Raúl Cimaz, ahora. ¡Gracias!